¿Qué tal amigos de TecnoK? Espero que te encuentres bien. Hoy traigo para ti tips y trucos para tu dispositivo de Huawei, Huawei Y9S, Honor 9X y también Huawei Y9 Prime, como también el dispositivo Huawei Y9 2019. Estos tips y esos trucos funcionan completamente para estos dispositivos. Así que una vez dicho esto, comencemos. Vamos a empezar con estos tips y estos trucos y el primero es sonido en cámara. Para eso tenemos que dirigirnos a la opción de nuestro dispositivo que tengamos con cámara retrátil. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos la aplicación y si se han dado cuenta ustedes que aquí tenemos la cámara y siempre genera un sonido a la hora de hacer este gesto de colocar la cámara selfie que aparece aquí, que es cámara retrátil y tiene un mecanismo propio como un pequeño sonido, pues algo interesante que tiene de este terminal es que si nos vamos a la opción de ajustes en el dispositivo, buscamos la opción de sonidos, nos vamos hasta abajo a ajustes de sonido inteligente, hay una opción que se llama desplegar, retraer cámara. Si lo activamos o desactivamos puede cambiar el sonido. Posiblemente ustedes no lo escuchan ahorita en este momento porque estamos grabando a distancia del micrófono, pero cuando hagamos este gesto igual de sacar la cámara, el sonido va a cambiar un poco. Este funciona para Huawei Y9S, también funciona para Huawei Y9 Prime y Honor 9X. Así que está aquí el primer truco. El segundo truco consiste en bloquear aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, mensajes, llamadas, fotos para que nadie las vea. En este momento te voy a enseñar cómo hacerlo. Bueno, aquí te voy a demostrar que funciona este truco. Prácticamente yo lo utilicé con la aplicación de Play Store ahorita y solamente la vas a poder abrir con el sensor de huella digital. Eso es muy importante y a muchos usuarios lo que quieren es cuidar su privacidad. Para eso tienes que dirigirte directamente a activar una huella digital. Si no sabes cómo te vas al apartado de ajustes, buscas seguridad y privacidad y aquí dice ID de huella digital. Ya una vez que lo hayas configurado tu huella digital y desbloquees tu dispositivo con tu huella digital, pues ahora consta directamente a buscar la opción que dice bloquear aplicaciones. Entramos aquí. Aquí dice que configuremos. Te puede salir con huella digital o con PIN como lo hayas hecho. Prefiero mejor huella digital. Vamos a darle utilizar huella digital. Y en este momento aparecen algunas aplicaciones que yo seleccione, pero te voy a demostrar que aquí aparecen todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el terminal. Y en este momento te voy a demostrar que Instagram, Facebook, como también la galería están bloqueados porque yo quiero que nadie entre a ver mi privacidad o mi contenido. Así que vamos a entrar a Instagram, bueno, Facebook y vean que aparece en este momento que tengo que desbloquearlo con el sensor de huella digital. Ahí donde está, aquí está y automáticamente se abre esta aplicación. Vamos a hacerlo también con la aplicación de Instagram. Pasa lo mismo y listo. Así que en este momento tú ya tienes en este momento ya configurado las aplicaciones que no quieres que nadie visualice en tu contenido. Solo a través lo vas a poder hacer tú con el sensor de huella digital. El tercer truco que te recomiendo es para que puedas tener el texto con sombra en tu dispositivo de manera nativa, sin bajar alguna aplicación de terceros. Para eso tenemos que dirigirnos a la opción de ajustes. Buscamos asistente inteligente. Y aquí en este momento nos vamos a la opción de accesibilidad. Y buscamos aquí abajito donde dice texto de alto contraste. Al tener activado va a estar apareciendo el efecto de sombra en las textos o en lo que vendría siendo todo lo que es la tipografía. Así que se va a ver. Miren, para que vean ahorita cómo están. Aquí está de manera ya con el texto de alto contraste. Pero si los activamos se ve como muy ligerito. Así que esto ayuda para que tengas un poquito más de ayuda visual. Y esto va a pasar en cualquier menú y en cualquier lugar del dispositivo. Así que podemos activarlo o desactivarlo. Un truco que debes de saber de ley es prácticamente calibrar la pantalla de tu dispositivo móvil. Para eso tenemos que dirigirnos a la opción de ajustes. Nos vamos al apartado de pantalla y buscamos temperatura de color. Aquí en este lugar podemos nosotros manejar el equilibrio de la pantalla. Tanto normal o vívido con respecto a los colores. De igual manera podemos colocar entre fría y cálida la pantalla. Como también podemos tener aquí la capacidad de mover nuestro código RGB o cromático. Círculo cromático, perdón. Y podemos elegir entre un tono azulado, morado o rojizo. Esto no va a hacer que la pantalla se ponga toda roja, toda verde, toda naranja. Sino que va a dar pequeñas temperaturas semejantes a ese color para que te ayude visualmente. Así que creo que es un punto muy interesante conocer esto de temperatura de color. Y como repito, puedes colocarlo de manera normal o de manera vívido. Que te recomiendo que sea de manera vívido para que tengas el mejor color y contraste en la pantalla de tu dispositivo. Otro de los trucos que te quiero mostrar con el objetivo que aproveches al 100% tu dispositivo móvil es utilizar los gestos en pantalla. Por defecto siempre viene así con este triangulito, circulito y cuadrado que es la navegación. Y en este momento vamos a desactivar esa navegación para que ocupemos el dispositivo con una sola mano. Para eso tenemos que dejarnos ajustes. Nos vamos a la opción de sistema y buscamos navegación del sistema. Aquí Huawei en estos modelos de la serie gama media como el Huawei Y9 Prime, Y9S, Honor 9X, entre otros dispositivos de esta misma serie. Te ofrece navegación por gestos, navegación con tres teclas o navegación con un dock. Pero el más importante e intuitivo es el de gestos. Para eso vamos a darle comenzar. Bueno es un pequeño tutorial y te va a decir cómo hacerlo. Vean así podemos hacer esto. Lo hice perfecto. También tenemos de este lado para hacer un retroceder o simplemente hacia arriba para regresar a lo que es nuestro home. O simplemente así para que aparezca la multitarea. Realmente es súper útil, súper práctico. Y miran yo hago esto y regreso a la multitarea. Si hago esto regreso a lo que vendrá siendo el home. Pero si vamos aquí en nuestra aplicación de galería hago esto y puedo regresar de nuevo. Esto depende de cómo nos encontremos, en qué lado. Vean aquí nos encontramos una foto. Podemos hacer hacia atrás y hacia atrás. Y está súper bien. Creo que es de la manera más pro en la que puedes utilizar tu dispositivo a una sola mano. Otro de los trucos también destacados por parte de Huawei es que si te has dado cuenta simplemente no tenemos cajón de aplicaciones. Y pasa que muchos usuarios tienen que instalar una aplicación de terceros o un launcher. Bueno, aquí en este momento te voy a enseñar cómo activar el cajón de aplicaciones. Vamos directamente al apartado de ajustes. Posteriormente nos vamos a la opción que dice pantalla. Pantalla principal que se encuentra aquí. Y aquí veremos la opción que dice estilo de pantalla principal. Por defecto viene así, estándar. Pero si lo colocamos de esta manera en cajón de aplicaciones, pues evidentemente al salir va a estar apareciendo ya el cajón de aplicaciones. Y tenemos, por supuesto, nuestras aplicaciones acomodadas de la A a la Z. Tenemos un buscador y, por supuesto, las aplicaciones con mayor frecuencia o la sugerencia. Así que de esta manera podemos activar el cajón de aplicaciones para que no tengamos que instalar otra aplicación en este dispositivo. Un truco que debes conocer bastante, sobre todo, es la ampliación de pantalla por zonas. Esto te sugiere principalmente si eres una persona que tiene debilidad visual, pues prácticamente nos vamos al apartado de ajustes. Buscamos este asistente inteligente y en este momento buscamos esta accesibilidad de nuevo y buscamos la opción que dice ampliación. Aquí en ampliación entramos a ella, veremos que si la activamos podemos ver zonas con triple toque de esta manera. Podemos hacer la pantalla más grande y podemos leer esas pequeñas letras chiquitas que a veces nos cuesta trabajo. Y vean, para hacer el mismo hacemos este triple toque para que regrese a su modo normal. Esto funciona en cualquier lado de la pantalla. Por supuesto, triple toque y podemos hacer más grande la pantalla o bueno, el zoom. Vean, aquí está. A veces pues hay personas que tienen problemas visuales y este truco les ayudaría bastante. Otro tip que te voy a mostrar es para que la tipografía de tu dispositivo sea mucho más grande o amplia. Vamos a entrar a ajustes. En este momento nos vamos a la opción de pantalla. Y aquí hay una opción que lleva por nombre tamaño de texto y de visualización. Aquí tenemos la opción de tamaño de texto. Podemos hacerlo más grande y repito que también va a ayudar a las personas que tengan problemas visuales. Podemos elegir nosotros del tamaño que nosotros queramos. Como también el tamaño de visualización de las aplicaciones en el cajón por defecto. Así que vamos a hacerlo así. Este tamaño y vean ya se va a ser un poquito más grande. Y a la hora que nosotros queramos entrar a cualquier opción, pues el texto va a estar mucho más amplio, mucho más grande. Y esto es prácticamente para ayudar a las personas que tienen problemas de visualización. Otro tip que te tienes que aprender en este momento es cómo tomar capturas de pantalla con tres dedos. Para eso tenemos que dirigirnos a la opción de ajustes. Entonces buscamos hasta abajo la opción que lleva por nombre asistente inteligente. Buscamos este movimiento de control y aquí dice la opción de captura con tres dedos. Entramos a ella. Vamos a activar esto. Y así como lo hace en este momento la miniatura, lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Y hace prácticamente ahorita la captura en pantalla. Esto funciona para cualquier tipo de lugar de nuestro dispositivo. Vean, hacemos esto y listo. Pero en este momento también te voy a mostrar cómo hacer una captura larga. En este momento yo quiero realizar una captura de pantalla amplia. Me encuentro en mi aplicación de Instagram, en mi perfil de TecnoCAD. Recuerden que me pueden seguir. Y bueno, para eso vamos a hacer lo mismo. Hacemos el gesto de tres dedos. Y esta miniatura que aparece aquí la deslizamos hacia abajo. Y en este momento comienza a hacer una captura amplia automáticamente. Vean. Y por supuesto aquí dice capturando el desplazamiento. Si lo queremos detener ya está ahí. Podemos tocar aquí. Y en este momento me genera una captura amplia. Vean, la guarda. Y la podemos también compartir, editar o eliminar. Eso está súper útil para tener capturas amplias de algunos documentos que veamos, por ejemplo, en internet. O algunos perfiles que quieran sacar, etc. Ya buscarán ustedes la manera de cómo darle uso. Pero funciona perfectamente. También te voy a enseñar a cómo grabar la pantalla de tu dispositivo. En este momento tenemos que dirigirnos a lo que viene siendo los toggles de notificación que están aquí. Y aquí aparece la opción de grabación de pantalla. Si eres un usuario que no encuentra la opción de grabación de pantalla. Vete al lapicito que aparece aquí. Y aquí va a estar aquí en este lado. Simplemente haces esto. Por ejemplo, voy a utilizar esta. Y la arrastras si se encuentra aquí y la subes. Fácil y sencillo amigos. Así que busca la opción. Vamos a la opción de grabador de pantalla. Y en este momento está grabando la pantalla. Todo movimiento que yo haga lo va a estar grabando. Pero también tenemos la función de activar el micrófono o desactivarlo. Vamos a parar esta grabación. Y aquí en este momento te voy a mostrar, por supuesto, la captura larga que tenemos y que hicimos. Que está aquí. Como de igual manera te voy a mostrar el video que se grabó con la pantalla del dispositivo. Obviamente puedes activar y desactivar el micrófono. Yo lo desactivé ahorita para que vean que está funcionando completamente. Y es totalmente una maravilla. El último tip o truco que me han preguntado muchos de cómo activar aquí en el apartado de la batería el porcentaje. Para eso tenemos que dirigirnos a la opción de ajustes. Y en ajustes buscamos en el apartado de batería. Y en batería buscamos la opción que dice este porcentaje de la batería. Vamos a poder colocarlo junto al ícono de la batería o en el ícono de la batería. Así que aquí podemos ver que aparece el porcentaje. Este es un tip muy clásico y muy sencillo. Pero para los que no lo conocían aquí ya está presente. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado estos tips y estos trucos para estos terminales. Estos tips funcionan completamente a la perfección. Han funcionado. Y recuerda que si te gustó este video recuerda apoyarme con tu me gusta, tu comentario, activar la campanita como también suscribirte. Así que ya no hay más que decir. Yo soy Miguel Lula del canal de Tecnocad. Nos vemos y hasta la próxima. Chau.